Primera Adel Tierra de mi querer, valle de San Javier Tu serranía llena de flores con su belleza me hacen soñar Tu serranía llena de flores con su belleza me hacen soñar Arroyito que va cantando en el cedregal Sus cristalinas aguas parecen hilos de plaza brillando al sol Sus cristalinas aguas parecen hilos de plaza brillando al sol La Javier es tierra de amor con una flor en tu jardín Villa Dolores, minas, clave, locura, brochero, qué linda son Villa Dolores, minas, clave, locura, brochero, qué linda son Y va la otra Alegre canta el zorzal en cuanto quiere aclarar Y llega el viento de la quebrada trayendo aropa del toquillé Y llega el viento de la quebrada trayendo aropa del toquillé Dulce y verde en flores de mi tierra saizí Forman un manto por los senderos hasta las cruces del champasí Forman un manto por los senderos hasta las cruces del champasí San Javier es tierra de amor son bellas flores de tu jardín Villa Dolores, minas, clave, locura, brochero, qué linda son Villa Dolores, minas, clave, locura, brochero, qué linda son Y ya estáis Gracias.